¡Vamos, dale una buena paliza! ¡Vegeta! Jamás permitiré que os fusionéis. ¡No sois más que basura! ¡Vegeta, no puede vernos! ¡Aprovechemos para hacer la fusión y acabemos con ese gusano! ¿Me has oído? Ahora no es el momento. Debemos esperar un poco. ¡Siguen vivos! ¿Por qué no salís, chicos? ¡Sé que este nivel de ataque no es suficiente para acabar con vosotros! ¡No podéis engañarme! ¡Tengo el oído de un murciélago! Queremos darte las gracias. Estábamos a punto de morir, pero tú nos has salvado la vida. Tu onda expansiva nos ha sacado de ahí. No digas tonterías. Sé que estabais a punto de fusionaros, pero no habéis tenido tiempo suficiente. ¡Cuidado, padre! ¡Gusano! ¡Te mataré! ¡Muere! ¡Está como si nada! ¡Ni lo intentes! Sé bien cuáles son tus intenciones.